Ellos solo querían tener un hijo. Yo creo que vale la pena pelear, en serio. Pero les faltaba un pequeño detalle. Me parece una locura lo que van a hacer. Deberían adoptar, es un acto de amor. Además, no creo que encuentren una mujer que les preste el cuerpo. Por primera vez no sé cómo pedirte algo. No, brother, estás loco. ¿Estás loco? Ni loco al ojo a mi bebé ahí. Vos exagerás, ella no toma tanto. Brother, ¿no te traes otra botellita de vino que se terminó esta? Conflictos Modernos, un estreno cada noche. Hoy a las 10 por Canal 9.